Yo tuve de alcalde, perdimos las elecciones, el señor alcalde tomó la decisión, por ejemplo, de poner a su gente, que es obvio, la gente que trabajó con él tenía que ponerla, yo por qué me iba a disgustar, porque se fue él, estaba poniendo a su gente. Y yo creo que es importante, inclusive, de que la misma gente tome en cuenta eso, de que atrás de los que ya han trabajado hay un grupo de personas que han estado trabajando acá en esta campaña que nosotros llevamos adelante y que también necesita el gasto corriente. El gasto corriente es justamente el pago de demasiados empleados, la burocracia. No podemos nosotros aumentar la burocracia. Nosotros no podemos coger dinero que son destinados para hacer obras, para poner empleados. Nos duele mucho el alma. ¿Cómo quisiéramos tener cuatro o cinco instituciones igual que esta o más grandes para poder emplear a toda nuestra gente? Y chicha. Pero desgraciadamente este es un municipio que no se puede tomar los dineros que son destinados para invertirlos en obras. Para aquí lo vamos a invertir nosotros en pagar demasiada gente. Yo a veces digo, entre menos gente a veces trabaja mejor, porque no hay tantos problemas. Yo quiero decirles a ustedes, compañeras, compañeros, a todos, a todos los quiero igual, porque todos son hijos de recantón. Yo pienso que así es difícil perder, es difícil. Es horrible. Yo les digo, pues yo pasé el coraje. Pero hay que aceptarlo con valentía. Hay que aceptarlo sin tener que estar perjudicando al que entró. Porque el trono tiene la culpa de que hayan perdido. Entonces uno tiene que aceptar cuando pierde que ha perdió, porque no tuvo hacer las cosas, porque no tuvo el apoyo. Porque eso ya es así, no podemos echarle culpa a nadie. Aquí lo que nos tenemos nosotros, queremos el apoyo. Ustedes mismos de que hayan perdido. Ustedes no saben que pongan a personas de aquí, de allá. Es él, el rector. Es él, el capitán del barco. Es él quien tiene que dirigir los destinos de este cantón y de este municipio. Apoyado, por supuesto, de los sociales y de todo el pueblo de Michinche. Gracias.